¡Suscríbete al canal! El Noticiero 90 Minutos. Para que nos diga que ante el aumento de casos en el departamento de coronavirus, estaría de acuerdo que las autoridades vuelvan a implementar medidas como el pico y cédula. Use la etiqueta Opinión 90 porque su opinión nos importa. Ahora lo dejamos con nuestros titulares. Bienvenidos. El aumento de casos de COVID-19 en el departamento llevó a que las autoridades de salud tengan a siete municipios del Valle del Cauca en monitoreo permanente. La confirmación de un caso de coronavirus en el Consejo llevó al Cabildo a replantear las sesiones presenciales. Pero al mismo tiempo, centros recreativos están listos para recibir con normas de bioseguridad a los bañistas en esta época de receso escolar. El asesinato de un reconocido comerciante en la zona de ladera de Cali tiene indignada a la comunidad. Una banda de extorsionistas está herida detrás del crimen. Y en deportes, los equipos de la ciudad se mantuvieron entre los ocho. Siguen preocupando las continuas expulsiones en los azucareros. 90 minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Iniciamos con las noticias. Bienvenidos. No baja la alerta en el Valle del Cauca ante el aumento en la velocidad de transmisión del COVID-19. Caterin. Oto, la secretaria de Salud del Valle advirtió que una de cada dos personas contagiadas que llega a los centros asistenciales fallece y se reactivó un plan de vigilancia especial ante el aumento de casos en siete municipios del departamento. Las muertes por COVID-19 y la velocidad de transmisión del virus no dan tregua en el Valle del Cauca. El panorama es desalentador por la poca conciencia ciudadana y preocupa aún más que personas jóvenes también están muriendo a causa del virus. Estamos observando que nuestro grupo no cede, que hay un incremento en la positividad de las pruebas. Ahora de cuatro pruebas que tomamos una sala positiva, sentimos que la gente se ha relajado con respecto a las medidas. Nuestra mortalidad y nuestra mentalidad no bajan. Una de cada dos personas que llegan al servicio hospitalario sale muerta. Tenemos cada vez casos en personas más jóvenes. La semana pasada perdimos un muchacho de 25, una señora de 33 años, 5, morbilidades. Y hay una sensación general de que esto ya pasó. Y es que las aglomeraciones, especialmente en espacios cerrados, cada vez son más frecuentes. Estamos notando ya la aparición de fiestas, las celebraciones de eventos sociales importantes. La gente cree que porque dijimos que el conglomerado de 50 personas se puede nacer, entonces estamos haciendo fiestas de 50 en espacios pequeños. La aglomeración de 50 personas es en un espacio inmensamente grande. En un parque, en un espacio abierto puede haber hasta 50 personas. En los espacios pequeñitos, dos personas, tres personas, cuatro personas, dependiendo del tamaño. Por esta situación, la Alcaldía de Cali incrementó los operativos en supermercados, restaurantes y establecimientos de entretenimiento para adultos, que en la última semana dejó el cierre de 15 de ellos y siete permanecen con actividades suspendidas. Cerramos seis supermercados de mediano y gran superficie porque no tenían toma de temperaturas, no había desinfección de manos ni de pies, no había señalización alusiva al COVID y no garantizaban el distanciamiento. En algunas discotecas también encontramos aglomeración de personas, por eso la actividad fue suspendida. En establecimientos de entretenimiento para adultos, que abrieron hace más o menos 15 días, no encontramos protocolos. Hasta tanto no acrediten a la autoridad distrital. El cumplimiento de esos protocolos no podrán abrir al público porque generan un riesgo a la salud de los caleños. Ante esta situación, se estudia volver a implementar medidas como el pico y cédula. El Valle del Cauca tiene hoy 65.053 casos de contagio de COVID-19 y 1.670 personas han fallecido por la enfermedad. Mientras tanto, la confirmación de un caso de coronavirus en el Consejo de Cali activó las alertas en el Cabildo. Algunos propusieron volver a las sesiones virtuales, pero también se cuestiona el costo de las mismas. Tras el regreso a la presencialidad del hemiciclo del Consejo Distrital de Cali, se conoció del primer caso positivo luego de su reapertura. Entre los cabildantes se trata de Diana Rojas del Partido Liberal. En general me siento bien, sigo con todas mis labores como concejal, trabajando desde la virtualidad. Los cabildantes discutieron la posibilidad de regresar a la virtualidad, sin embargo, 90 Minutos conoció que hoy la polémica se centra en que cada transmisión de una sesión virtual cuesta en promedio 1.600.000 pesos y que en promedio la corporación está gastando unos 45 millones de pesos mensuales por este servicio. En ese sentido creo que es necesario que podamos articularnos con comunicaciones y con DATIC de la alcaldía para poder seguir llevando a cabo nuestras sesiones como lo determina el plan de contingencia. Aunque aún se desconoce quién asumirá el precio de los servicios virtuales, varios concejales se mantienen y que es la mejor opción. Un espacio cerrado donde no hay fluidez del aire, segundo en el hemiciclo van 21 concejales, asimismo 21 asistentes, a eso hay que sumarle guardas de seguridad, hay que sumarle las personas encargadas del aseo, terminamos siendo sesiones de más de 50 personas. Ante esta contingencia la mesa directiva decidirá si hacerlo de manera presencial o en virtualidad, en cualquiera de los casos este consejo seguirá de frente a la comunidad y velando por el beneficio de nuestra ciudad. Y la siguiente información es patrocinada por Valle en Paz. A propósito de la semana de receso escolar que inició este fin de semana, los centros recreativos de Cali y del Valle reabrieron y tienen habilitadas todas sus zonas. Con esto esperan continuar con la reactivación del sector económico de la recreación. Jairo Zapata con el reporte. Jairo, buenas tardes. Cada producto que usted compra en la tienda Café Valle en Paz le aporta la paz de las comunidades campesinas. Contáctanos al 317-639-3940 o en nuestras redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Después, en medio de este paso de la reapertura económica de la semana de receso nacional, varios centros recreativos de Cali en promedio de unos nueve ya se encuentran operando de manera normal. Eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad. Por más de seis meses, los centros recreativos que operan en Cali se unieron en una gran mesa técnica en la que desarrollaron los protocolos de bioseguridad que les permitieron su reapertura. En medio de la semana de receso esperan el regreso de los visitantes para reactivar el sector. Mediante reserva, pero también la persona presencialmente puede adquirir sus manillas para ingresar al Aquapark. En la puerta principal del Aquapark se lleva un control supremamente riguroso para que las personas no vayan a tener ningún tipo de aglomeración y solamente pasa la persona que va a comprar las manillas del grupo. En Cali usted podrá visitar nueve centros recreativos que ya cuentan con todos los espacios habilitados, desde piscinas, canchas de fútbol, básquetbol, tenis, juegos infantiles, hasta comedores y demás atractivos. En cada espacio se regulará el ingreso. Y identificamos a las personas con manillas de colores, por decir algo la manilla verde es desde las ocho de la mañana hasta las nueve, entonces a esa hora el salvavidas con un pito le informa a la gente que ya cumplió su horario, entra el equipo a desinfectar, 15 minutos desinfecta el área y entra un nuevo grupo a disfrutar de las piscinas. En el Valle del Cauca las cajas de compensación también habilitaron centros recreativos que cuentan con todos los protocolos y los que usted podrá visitar durante esta semana de receso. La idea es que a partir de este momento nosotros por medio de un pasaporte que hemos denominado Rodando por el Valle vamos a fomentar que nuestros afiliados rueden por el valle, por todos los centros recreativos que tenemos distribuidos en los municipios del valle, disfrutando de todas las delicias gastronómicas de nuestra región y conociendo nuestros centros recreativos. Desde el Acuaparque de la Caña, Jairo Zapata, 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Gracias Jairo por la información y el crimen de un reconocido comerciante en Terrón, Colorado, provocó el rechazo de la comunidad. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones para quien dé información que permita la captura de los asesinos. Carlos Abel Montoya fue asesinado a sus 59 años en este local comercial de su propiedad. Carlos es recordado en Terrón, Colorado como un hombre servicial, siempre trabajó por su comunidad. Los habitantes de este sector reprochan esta acción violenta. Hoy iniciaron una cadena de oración y el próximo miércoles realizarán una caravana para protestar por la violencia que se ha desencadenado en los últimos meses en esta zona de la ciudad. Muy doloroso porque era una persona que ayudaba mucho aquí en el sector. También colaboró mucho a mí porque era mi padrino, me ayudaba mucho, me daba muchos consejos. También me decía que mucho cuidado aquí en el barrio porque había mucha gente peligrosa y todo eso. Es muy duro por lo que se está viviendo en nuestro país, que hay mucha delincuencia, mucha gente que lucha para salir adelante y acaban con la vida de un momento a otro. Las autoridades mediante un retrato hablado buscan al sujeto que disparó en repetidas ocasiones contra el comerciante y ofrecen una recompensa a quien dé información que permita la captura de este delincuente. Los primeros elementos de información nos han permitido construir un retrato hablado y a partir de esas características ofrecemos hasta 20 millones de pesos de recompensa a quien proporciona información orientada a la individualización plena y hasta la captura de este presunto homicida. También señaló la policía metropolitana que están en proceso de investigación y que hay varias hipótesis sobre este crimen, una de ellas relacionadas al pago de una extorsión de la que venía siendo víctima este comerciante. Y la fiscalía desmanteló la banda delictiva conocida como La Casa en el Aire, grupo delincuencial que estafaba vendiendo casas inexistentes o que tenían hipotecas o embargos en juzgados de Cali. Por lo menos 32 personas fueron estafadas por esta banda que montó una inmobiliaria de fachada para utilizarla como intermediaria en los procesos de remate de viviendas que ofrecen los juzgados en Cali. Estas personas a través de la empresa Inmobiliaria y Construcciones Sionzas ofrecían en venta inmuebles que supuestamente estaban siendo rematados en los diferentes juzgados civiles de la ciudad de Cali. Los detenidos son Fabiana Andrés Gámez Daza quien fue enviado a prisión, Tamay Catalía Muñoz y Ana Carolina López. A ellas un juele dictó medio aseguramiento domiciliario. Estafaron a 32 víctimas en una cuantía superior a 1.800 millones de pesos. La Fiscalía, después de control de garantías, cuarto de la ciudad de Cali, legalizó las capturas. La Fiscalía les imputó los delitos como presuntos autores materiales de concierto para delinquir agravado y estafa agravada. Estas personas también tienen antecedentes de montar inmobiliarias similares con el fin de estafar a habitantes de Barranquilla, Montería y Bogotá. Y mire, ahora que las FARC están confesando y reconociendo una serie de crímenes, el hijo de un dirigente político del Valle le pide a este grupo que explique cómo y quién asesinó a su padre. José Cardona Hoyos era un dirigente del Partido Comunista en el Valle del Cauca y quien le había sugerido a las FARC por allá en los años 80 que se desmovilizaran y abandonaran la lucha armada. Pensamiento que plasmó en un libro y que, según su hijo, fue la razón para que lo asesinaran por considerarlo un traidor. Por esta situación fue asesinado en 1986, dos días después de poner el libro a la venta. Hoy, a pesar de cartas, artículos de prensa, entrevistas y razones enviadas al más alto nivel de la dirigencia de las FARC, este partido político no ha respondido y solo pide la posibilidad de ser escuchado. Puesto que fue él quien le sugirió el desarme desde hace 34 años. El hijo del dirigente político asegura que insistirá en la Comisión de la Verdad para que se conozca quiénes y por qué asesinaron a su padre. Soy Lina y bajé 22 kilos en cinco semanas. Soy Yane Gómez Hernández, he bajado 37 kilos. Mi nombre es Rolando López, nunca pensé perder 20 kilos. Mi nombre es Juan Herrera, perdí 23 kilos. Mi nombre es Kilo Grasón Herrera, perdí 25 kilos. Sobrera, he bajado 24 kilos y mi historia es real. Cambiamos positivamente la vida de nuestros pacientes, reduciendo kilos y tallas en tan solo semanas, impactando positivamente sus vidas. Mi vida cambió totalmente, totalmente. I feel good about myself. Cambió mi vida y si cambió mi vida, quiero que haga esto una mejor vida para otras personas. Eliminamos más de 65 mil kilos y bajamos más de 106 mil centímetros de tallas en solo tres años. ¿Qué estás esperando? Pide tu cita ahora mismo en Cali y en Bogotá. Clínica Medco. Llame ya. Bogotá, 743-3754. Cali, 485-64-16. Cali, 41 mil. Cali, 41 mil. Cali, 40 mil. Cali, 41 mil. Cali, 41 mil. ¡Suscríbete al canal! Cuando sales a la calle estás en contacto con al menos 100 personas, en el medio de transporte, en el trabajo, a la hora del almuerzo, en el supermercado, no lo puedes evitar, es tu vida, es tu rutina, pero recuerda, el tapabocas es tan importante como tus zapatos, no salgas a la calle sin él, no te lo quites, póntelo bien, usar tapabocas, mantener la distancia y lavarte las manos, son tu responsabilidad, el virus no se ha ido, Gobierno de Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo los saludo desde aquí, desde el tránsito, desde las oficinas de Salome. A esta hora se realiza un plantón por parte de los dueños de buses de servicio especial. Dicen que no aguantan más los abusos que tiene la autoridad de tránsito contra este servicio especial. Están exigiéndole además al secretario de tránsito una mesa de concertación. Ellos habían tenido una mesa anteriormente, pero dicen que la secretaría no cumplió con lo pactado en esta mesa. Señalan los dueños de estos vehículos de transporte especial que están siendo víctimas de persecución y que el desconocimiento de la ley por parte de algunos guardas de tránsito están generando arbitrariedades en los procedimientos que realizan en los puestos de control ubicados en diferentes zonas de la ciudad. No tienen en cuenta al Ministerio de Transporte que día a día están saliendo resoluciones nuevas, que es la del 25 de septiembre, donde escribieron que el plazo de las tarjetas de operación se extendían hasta el 30 de noviembre. No tienen en cuenta eso. Llevamos siete meses en elaborar con un futuro incierto, con documentos vencidos en pandemia, donde algunos agentes de tránsito no estaban en la norma de ley y no estaban movilizando otros vehículos que estamos amparados por la ley y por el Ministerio de Transporte. El subsecretario de Tránsito de Cali le dio la cara a esta manifestación y se comprometió a entablar una línea directa con este gremio al tiempo que anunció que en la secretaría hay varios procesos de investigación en contra de agentes de tránsito que han realizado procedimientos de manera irregular. Si se han presentado atropellos, espero que me digan y que tengamos las pruebas. ¿Cuántas investigaciones desde que estamos aquí? Al menos 50 que suman a las casi mil que ya hay históricamente de los agentes de tránsito. Hasta hace un mes van 950 expedientes abiertos, frente a lo cual estamos pidiéndole a control disciplinario que realice lo respectivo. Pues mire, lo que están pidiendo los propietarios de transporte de servicio especial es que las palabras que acaba de decir el subsecretario de tránsito se cumplan y se pueda llegar a una mesa de concertación donde queden claro todos los puntos y se cese esta persecución que hay en contra de este transporte, como lo han manifestado las personas que han llegado hasta aquí, hasta la secretaría de tránsito a hacer este plantón. Yo me despido entonces desde aquí, desde Salomia. Sigan ustedes conectados con 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. Gracias Carlos y atentos a esta muy buena noticia. El noticiero 90 Minutos los acompañará durante 10 años más para seguir entregándoles la más completa información del suroccidente colombiano, además de continuar con nuestra misión de formar mejores profesionales para la región y el país. Formar profesionales competitivos, íntegros y con visión humanística hace parte de la misión de la Universidad Autónoma de Occidente que en alianza con el noticiero 90 Minutos logran ser un gran laboratorio para sus estudiantes en un modelo único en el país. El compromiso de seguir trabajando con este tema de la televisión, nosotros somos el único modelo de televisión en el que una universidad tiene un noticiero que es el mejor noticiero regional de Colombia y en un modelo donde estos estudiantes nuestros aprenden con la mejor tecnología, con el mejor talento humano, a ser formados para poder trabajar en cualquier medio, no solo de Colombia sino del mundo, o sea con los mejores estándares de calidad y de cómo se está trabajando en el mundo el tema del periodismo y la comunicación social. Porque esto es un laboratorio, digamos, como laboratorio que hace, incorpora a los estudiantes a prácticas con la mejor tecnología, pero también con los estándares de todo lo que es la calidad de la comunicación, los formatos de comunicación digital que son las nuevas tendencias. El noticiero 90 Minutos cuenta con tecnología de punta y el mejor talento humano, lo que lo ha convertido en el noticiero regional número uno del país y nuestra audiencia así lo confirma. La calidad informativa y toda la cobertura del suroccidente colombiano seguirán durante 10 años más, por nuestro canal regional Telepacífico y por supuesto en nuestras plataformas digitales que se han consolidado entre las más vistas de la región. Que el talento de la Universidad Autónoma, de su programa de comunicación social se muestre a través de 90 Minutos y que el público pueda recibir durante 10 años más un producto de calidad que muestra, digamos, el sentir de los vallecaucanos, de los chocuanos, de los caucanos y de los nariñenses. Tenemos una página web fortalecida con un millón de visitantes únicos en el mes, es decir, la versatilidad que le permite la Universidad Autónoma, la versatilidad que le permite el equipo, el talento humano y de producción a 90 Minutos está al servicio de la comunidad en todos los ambientes, en los electrónicos y en el tradicional. 90 Minutos, el noticiero regional, más visto en Colombia. Hola, papá, yo aquí terminando la actualización, ¿y tú? Yo acabo de atender un paciente con muchos problemas en su boca. Ay, no, yo no quiero pasar por eso. No, si cuidas de tu boca con la nueva Colgate Total 12 Antizarro. A diferencia de otras, limpia profundamente tus dientes creando un efecto antiadherente que combate la formación de sarro, dándote una salud bucal completa. Ah, como la actualización que acabo de decir. Exactamente. Milenio. Nueva Colgate Total 12 Antizarro. 12 horas de defensa activa contra bacterias. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. En boca tapada no entran virus. Contra el coronavirus, guardianes somos todos. Cali, unida por la vida. Te tocas la cara más de 500 veces al día con las manos. Las mismas que tocaron el medio de transporte, y la puerta, y el ascensor, y todo lo que otros también tocaron. Retoma tu vida, vuelve a tu rutina. Pero recuerda, todo está en tus manos. Así que no te toques la cara ni una ni 500 veces al día. Lávate las manos no una sino muchas veces al día. Mantén el distanciamiento. Usa tapabocas. El virus no se ha ido. Gobierno de Colombia. Med la espera. Med la espera. Los pacíficos. Hola, ¿qué tal? Con el patrocinio de Café Águila Roja presentamos los deportes en 90 minutos América ganó este fin de semana Deportivo Cali empató pero volvió a expulsar a un jugador lo importante es que están dentro de los 8 Tomémonos un tinto, seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Con los goles de Adrián Ramos el juvenil Santiago Moreno y John Arias, América superó a las Águilas Doradas por la fecha 11 de la liga Creo que siempre nosotros hemos tenido la iniciativa de jugar bien de jugar así, con la intensidad que jugamos el día de hoy por ahí hemos corrido con suerte digamos en los últimos minutos en jugadas claves América consiguió su tercera victoria en 8 juegos bajo la dirección técnica de Juan Cruz Real Contento por el resultado que nos permite ganar nuevamente en casa entrar en el grupo de los 8 nuevamente agradecido a los futbolistas porque realmente es una victoria de ellos Por su parte Deportivo Cali sumó su octavo empate en la visita a Jaguares sigue invicto y acumuló la quinta expulsión En la liga Tolipas primero con 23 puntos Pasto 21 Santa Fe 20 Caldas 19 Nacional 18 los mismos que tiene América que está de sexto séptimo Deportivo Cali con 17 puntos y octavo Junior también con 17 La fecha 12 para los equipos de la ciudad será el miércoles Cali contra la equidad y en Vigado recibirá a la América Se reúne la selección Colombia con problemas por COVID-19 y también por algunos jugadores que se encuentran lesionados Llegó el momento del análisis Desde ayer comenzaron a llegar a nuestro país las grandes figuras del Combinado Nacional para el inicio de los Juegos de Eliminatorias Qatar 2022 Recordemos que Colombia juega este viernes frente a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y el martes de la próxima semana se estará desplazando a Santiago de Chile para enfrentar al equipo chileno Varias novedades ha tenido la primera convocatoria hecha por Carlos Queiroz jugadores por lesión y por coronavirus han tenido que ser apartados de este primer juego del Combinado Nacional entre ellos Jairo Moreno que seleccionó en el fútbol mexicano Luis Díaz y Mateo Uribe que tuvieron cercanía con personas con COVID fueron llamados a última hora Santiago Arias lo mismo que Córdoba jugador importante debutante en el fútbol alemán Los estelares no tienen ningún problema James Rodríguez que es la gran figura en este instante del fútbol inglés Falcao que es un referente del Combinado Nacional Dubán Zapata y Muriel que son figuras y goleadores en el calcio se está pendiente de que le den el visto bueno a David Ospina para ser parte de la selección Colombia Juan Guillermo Cuadrado ya recibió el visto bueno de la Juventus de Turín confirmado no va a estar con la selección Colombia David Ospina y fue llamada a última hora Edel Chaus arquero de la América o sea que el cuadro escarlata se queda sin arqueros llegó el momento del programa deportivo vamos a hablar de tenis y nos vemos mañana con más deportes de 90 minutos pero antes recuerde hay gente que es experta en hablar mal de los demás que ni siquiera conocen por la eliminatoria suramericana al Mundial de Qatar 2022 la selección de Chile presenta varias bajas importantes para la fecha FIFA el técnico vallecaucano Reinaldo Rueda no podrá contar con el arquero Claudio Bravo y los jugadores Guillermo Maripán Gary Medel y Fabián Orellana por lesión sumado a las ausencias de Eric Pulgar y Andrés Vilches por COVID-19 Chile enfrentará a Uruguay en Montevideo este jueves y recibirá el próximo martes a Colombia en Santiago el boxeador caleño Jonathan Momo Romero regresó al ring profesional venciendo por knockout al cordobés Luis Machete Díaz el sábado pasado en Cincelejo ahora Romero espera la confirmación de un duelo que se realizará en Inglaterra el próximo mes de noviembre en el patinódromo mundialista de Cali se correrá la primera válida nacional Interclubes donde el Valle del Cauca contará con 107 patinadores de las categorías prejuvenil juvenil y mayores esto hace parte del campeonato nacional que comenzará este martes y que cada liga lo realizará en sus sedes naturales gracias al gato por los deportes y una buena noticia para la región porque el aeropuerto de Buenaventura fue reabierto lo que permitirá aumentar el turismo en la zona este es el primer avión que aterriza en el aeropuerto Gerardo Tobar López de Buenaventura luego de la reapertura del mismo la llegada de 10 personas en el vuelo y la rigurosa implementación de bioseguridad cumplieron las expectativas si estamos muy contentos por retomar con nuestra ruta Bogotá Buenaventura Bogotá los días martes y jueves estamos cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad exigidos por el ministerio de salud y por la aeronáutica civil por parte de alguno de los viajeros consideran que la decisión de la reapertura y el funcionamiento de los vuelos fue muy acertada es que todo se va normalizando poco a poco y pues los vuelos siempre le permiten a uno estar más rápido en el lugar que uno quiere estar cabe resaltar que la aeronáutica civil fue la entidad encargada de garantizar que todos los protocolos de bioseguridad se cumplieran a cabalidad mismos que son supervisados por la Secretaría de Salud del distrito hemos evidenciado que estamos en un aeropuerto seguro que está cumpliendo con todas las medidas invitamos a todas las personas a que visiten Buenaventura funcionarios de alguna de las aerolíneas que operan en el aeropuerto están satisfechos de poder retomar labores por supuesto que si se cumplieron todas las expectativas debido a que se llevó a cabo todos los protocolos exigidos por las entidades correspondientes los directivos de esta aerolínea por ahora han implementado los vuelos dos veces a la semana en el distrito de Buenaventura y también aseguran que están listos con las medidas de bioseguridad para garantizar la salud de sus pasajeros desde Buenaventura informó Jennifer Nieva porque el noticiero 90 minutos está en ti está en todas partes gracias Jennifer y hasta aquí nuestra emisión por el canal regional telepacífico Katherine la cita nuevamente es mañana a la una de la tarde por esta misma señal feliz tarde para todos a la tarde